Hola Fer Tal vez te preguntes que hago enviéndote este audio Pero necesitaba darle un cierre a todo esto Que para serte sincero nunca supe bien como llamarlo Y si no soy como vos ¿Cómo soy yo? Decime, ¿cómo sois? Hoy más tranquilo pude ver lo mal que estuve por vos Es una locura las cosas que uno puede hacer por amor, ¿no?